el siguiente programa es apto para toda la familia se recomienda la compañía de un adulto responsable los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal cordial saludo para nuestros queridos televidentes del canal apete bienvenidos una vez más al magazine nuestro municipio gracias a todos los que nos ven por la señal de la antena parabólica también a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales en facebook como apete televisión el día de hoy nos encontramos en el autódromo del municipio de tocancipá donde se está llevando a cabo la 32ª edición del gran premio móvil delvac donde participarán más de 120 tractómulas y 50 furgones y por supuesto el canal apete se hace presente en esta importante competencia por supuesto les llevaremos a ustedes las mejores imágenes nuestra frase del día aunque en este trabajo sea difícil en no dormir el estar lejos de la familia y aunque tenga muchos sacrificios yo así los amo más que a todo en el mundo y nada ni nadie me hará cambiar de opinión porque yo no tengo sangre en mis venas yo tengo diesel que no me hará cambiar de opinión y nada ni 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 nada no En este momento me encuentro con Tatán Mejía, bueno cuéntanos cuáles son las expectativas que tienes de la competencia del día de hoy Bueno las expectativas que tengo de la competencia, yo no voy a estar compitiendo, yo voy a estar saltando, tratando de romper un récord de saltar un par de tractomulas en cuanto a la competencia, no sabría decirte porque no estoy muy enterado de cómo son las carreras en tractomulas pero obviamente que la gente venga y la pase bien y se disfruten de este show, en realidad es lo más importante que el público que vino acá pase un rato una nota Bueno hablemos de la preparación, ¿qué tú tienes para mostrarle a las personas? Tengo dos rampas, voy a estar entrenando acá todo el día y al final de la tarde voy a estar haciendo un show en la recta principal saltándome un par de tractomulas, la preparación ya la hicimos, el lunes tuvimos prácticos, salieron muy bien gracias a Dios la idea es que no nos llueva y poder saltar un par más de las que hicimos en entrenamientos Bueno, ¿qué se siente al momento de saltar estas tractomulas? que pues que obviamente es algo complicado La verdad, da bastante susto porque no ves dónde vas a aterrizar, entonces te pone un poco nervioso el tema, ¿verdad? pero cuando haces el primer salto es una nota, ahí se acaba ya el susto Este año eres el invitado especial para el municipio de Tocanticipa, ¿qué significa venir aquí como representante? Yo orgulloso y feliz, ¿sabes? Para mí es una nota poderle mostrar a toda la gente de Bogotá o la gente que vino a ver el evento tantos años de entrenamiento, tantos años de preparación y un show tan bonito que es el Freestyle Motocross y compartir con ellos es lo más importante, yo me siento orgulloso cada que salto a mi moto es como si fuera la primera vez Hablando especialmente de esto, ¿qué significa para ti las motocicletas y especialmente lo que tú desempeñas? No, mira, las motos son mi pasión, son mi vida, mi vida son los motores, amo los motores y amo subirme en una máquina son gran parte importante de mi día a día, motores, máquinas, motos y lo que yo hago, lo que yo desempeño que es Freestyle Motocross es felicidad absoluta Bueno, vamos a enviarle un mensaje a todos los televidentes que en este momento nos están viendo para que conozcan un poquito más sobre estas competencias, para que conozcan también a Tatán Mejía Bueno, el mensaje es una nota, vengan, apoyemos el deporte, no como mencionar los deportes diferentes estas carreras que hacen el Tracto Mula, son una nota, yo nunca había venido, no había tenido la oportunidad pero estoy orgulloso de estar aquí con ustedes y pudiéndolas ver también, aparte de saltar esperando a que empiecen las carreras para ver qué onda Chao Este salto, está bastante peligroso y le vamos a pedir el favor a Tocasipán Terín de toda Colombia que levantemos todas las buenas energías a Tatán ¿Me quedo aquí? ¡No, no! ¡No, Dios! Señoras y señores, son seis seis espectaculares ¡Vamos a sentarse! ¡Gambiones internacionales! ¡Cinco, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a sentarse! ¡Aquí me necesita tratar mucha fuerza, lo vamos a pedir! ¡Por aquí nos vamos empezando a despedir! ¡Y a decirle a nuestro colombiano orgullosamente que gracias por cumplirlo se ha hecho la bendición de la regida y Colombia lo empiezo a plundir ¡Vamos a aplaudir mucho! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡En el aire gritamos! ¡En el aire gritamos, señoras y señores! ¡Señores y señores, que no creen las palmas! ¡Vamos arriba! ¡Palmas! 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 ¿Lo vas a hacer? ¡Lo vas a hacer, Tatá! ¡Lo vas a hacer! ¡Vamos! 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 ¡Lo gritamos! ¡Aplausos para la gran elegida! ¡Lo vas a hacer! ¡Lo vas a hacer, señoras y señores! ¡Y el polo que viene ahí en la moto! ¡Está muy feliz! ¡Seguramente por eso le vamos a meter a este séptimo camión! ¡Ay, ay, ay! ¡Y de nuestra policía en carreteras, un internacional! ¡Señoras y señores, séptimo camión y conseguimos 21 metros! ¡Vamos! ¿Qué pasó con la tribuna? ¿Está encimada la tribuna? ¿La tribuna arriba? ¡La tribuna! ¡Concentrados! ¡Concentrados! ¡21 metros! ¡Con 7! ¡Siete espectaculares Internacional! ¡Vuelven y miren la propia tía! ¡Mira la rampa! ¡Estamos listos! ¡Ah! ¡Y nos ha quedado escrito! ¡Que hoy, sábado 13! ¡De julio de 2019! ¡Se va a ser el récord! ¡Látinoamericano! ¡Sí! ¡Colombia! 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 ¡Súper mal! Un saludo muy especial para todas las personas que ven el programa a esta hora. Los saludamos desde el Centro de Acondicionamiento Físico CP Zona Fitness El cual fue creado para todas aquellas personas que quieran involucrar Una metodología de entrenamiento diferente a su rutina de entrenamiento Así que hoy vamos a ver un par de rutinas para realizar este tipo de entrenamiento Vamos a trabajar en TRX un ejercicio por cada grupo muscular Para que ustedes se den cuenta como se maneja este método de entrenamiento en suspensión Vamos a iniciar con un trabajo para la zona de la espalda En este trabajo con TRX vamos a tener una muy buena postura Este trabajo nos hace tener una inclusión de varios grupos musculares al tiempo Entre ellos la zona media, la zona del core para que nos dé mayor estabilidad Entonces vamos a hacer unos jalones para espaldas como un remo en suspensión Y este trabajo es enfocado a la espalda Seguido de este trabajo vamos a realizar los movimientos para la zona de los tríceps Este movimiento lo hacemos con apoyo en rodillas, con la espalda completamente recta Vamos a realizar una flexión de los codos hacia la parte posterior de la cabeza Y seguido de una extensión para el trabajo de los tríceps Es muy importante recalcar las posturas en este tipo de trabajo Lo cual me va a generar pues una mayor inclusión de grupos musculares De diferentes zonas para que la realización sea correcta Vamos a seguir con un trabajo para la zona de los bíceps Este trabajo también debe tener una postura indicada Vamos a tener como una postura hacia delante de los pies Y vamos a recostar el resto del cuerpo Este trabajo vamos a hacerlo con los codos hacia arriba Y vamos a traer las manos hacia la parte de los hombros Sin dejar que los codos bajen Para que no me promuevan el uso de otros grupos musculares Sino aíslen únicamente el bíceps Listo, vamos con un trabajo para la zona del hombro Este trabajo también es súper importante La postura es básicamente la misma posición del ejercicio anterior Solamente que vamos a hacer una apertura Hacia la parte posterior con los brazos completamente rectos Este ejercicio debe realizarse con la correcta posición Porque podemos tener capacidad de resbalarnos o cualquier cosa Igual las posturas pueden variar para que sea ejercicio más sencillo Y a medida que vayamos cogiéndole el ritmo Podamos hacerlo un poquito más complicado Vamos a realizar un ejercicio para la zona de las piernas Vamos a trabajar una tijera en suspensión Este ejercicio implica que tengamos mucho equilibrio Que tengamos una concentración Y que debamos controlar nuestro cuerpo Para que el ejercicio se pueda realizar De aquí el trabajo funcional Digamos lo que nos va a mantener en equilibrio Nos va a mantener una correcta postura Para que yo pueda realizar este ejercicio Como debo incluir tantos grupos musculares Entonces el trabajo funcional eso es lo que hace Seguido vamos a realizar un ejercicio para el grupo muscular del pecho Es un movimiento muy parecido a la flexión de brazos Con apoyo en colchoneta lo vamos a hacer Vamos a estar en los agarres del TRX Vamos a flexionar los brazos a un ángulo de 90 grados Y vamos a empujar nuevamente Para volver a nuestra posición inicial Es como una flexión de brazos Pero el trabajo en suspensión Lo hace un poco más complicado Haciéndonos trabajar en coordinación con otras partes del cuerpo Bueno espero que ya esta rutina les haya gustado Rutina de entrenamiento con TRX Hoy hicimos un ejercicio por cada grupo muscular Esta metodología de entrenamiento tiene muchas variaciones Y podemos incrementar la dificultad de los ejercicios Y también podemos tener más opciones de trabajo Para cada grupo muscular Así que espero les haya gustado este trabajo en suspensión con TRX Nos vemos la próxima nota Vamos a seguir haciendo rutinas de entrenamiento Hemos visto rutinas de entrenamiento en musculación En nuestra otra sede Y combinarlas acá con el entrenamiento funcional Trae muchísimos beneficios para el cuerpo Así que todos pendientes a nuestras asesorías ¡Gracias! Estamos acá con otro de los competidores Bueno iniciemos con su nombre Leonardo Herrera Bueno señor Leonardo ¿Usted cómo se alistó para esta gran competencia el día de hoy y el día de mañana? Pues primero ante la ayuda de nuestro lado señor Y alistando el carro Y teniendo la certeza de que vamos a hacer las cosas bien Bueno y nos dice que estaba alistando el vehículo Pero cómo se hace, cómo lo hace Primero le damos un alistamiento en Bogotá De realizar frenos, bandas, llantas Que el sistema de dirección y todo esté perfectamente en condiciones para correr Contémosle a los televidentes Un poquito sobre su vehículo ¿Desde hace cuánto lo adquirió? ¿Cuál es la importancia de este? Y bueno obviamente el precio del mismo Este vehículo lo compré en el año 2015 La tengo desde nueva ya para cuatro años Es un carro que tiene motor ISX 450 Un carro muy sofisticado para estas competencias Por el sistema de bombonas Y que es más corto que los otros vehículos Tiene un precio ahorita comercialmente de 330 millones Veo que usted es un amante de los vehículos como estos ¿Qué significa para usted estos motores? Andar, recorrer las calles del país Son muy apetecidos aquí en el país Por su desempeño para la tipografía colombiana Ya llevo muchos años como conductor ¿Qué significa para usted recorrer Colombia? ¿Y cuál ha sido de pronto lo más significativo para usted? La pasión, la pasión por los carros Y lo más significativo es que En todo el lado donde llegamos encontramos gente nueva Bueno, ¿qué espera de esta versión de esta gran competencia? Pues que hacer las cosas bien Y que la familia esté contenta Porque esto es un fin de semana para estar todos Somos una sola casa No somos dos hermanos Y queremos estar haciendo las cosas bien Gracias a Dios Ya que toca este tema ¿Cómo se formó una familia gracias a estos vehículos? La unión familiar La cabeza de un hogar es el hombre Y ahí le da el ejemplo a sus hijos, a su esposa Que en la Biblia sagradamente lo dice mi Dios Que la cabeza de un hogar es el hombre Gracias a Dios Bueno, en este momento nos encontramos con otro de los competidores Nos contabas que anteriormente ya habías estado acá en el municipio de Tocanticipa Y bueno, antes de eso, iniciemos con tu nombre Mi nombre es Tito Quintero, esta es la segunda vez que vengo participando en el gran premio Móvil DELMA La versión 32 y un evento muy especial, muy lindo Que nos preparamos para este evento todo el año ¿Qué significa para ti que se haga un reconocimiento a los conductores de estos vehículos Que trabajan día a día por el desarrollo de un país? Algo muy bonito, porque en todo el año la verdad estamos lejos de nuestras familias Y nos estamos preparando para este año, que es un año muy bonito, reunirnos como familia Y muy agradecidos con Móvil por esta reunión que nos hacía todos nosotros, los transportadores Precisamente hablando de esto, ¿cómo es el diario de vivir para ti? Bueno, el diario de vivir nosotros normalmente no tenemos la jornada de levante Siempre nos levantamos a cualquier hora, nos encomendamos a Dios primeramente que todo Y nuestra ruta siempre, el camino solamente me dio esa del destino Y siempre le rogamos a Él para que nos vaya bien ¿Cuántos años llevas manejando estos vehículos, conduciéndolos? ¿Y cuál ha sido de pronto la experiencia más bonita para ti? Bueno, llevo nueve años exactamente Mi experiencia más bonita es esta En este momento con la segunda ocasión que venimos acá Es algo bonito porque siempre lo soñaban de cuando pequeño había estas carreras Y le pedí a Dios algún día poder venir a compartir en esta ocasión Bueno, ya para finalizar, hablemos sobre el vehículo que tú traes el día de hoy al municipio de Tocancipá Hablemos sobre la ficha técnica de ella Bueno, este es un traje de tu camión, una Kenmore Tiene un motor CX rojo Una T800 La veníamos preparando, traemos las mejores condiciones Lo que siempre exigen acá, que estén en ópticas condiciones Y pues, estamos acá para ver cómo nos va Y quiera Dios que nos vaya bien en este evento ¿Qué modelo es este? Y en el mercado nacional, ¿en cuánto está? Bueno, este es un modelo 2008 El cabezote está un promedio como de 190, 200 millones más o menos En este momento Bueno, vamos a enviarle un mensaje a todos esos conductores Que al igual que tú, van por las calles de nuestro país Bueno, a todos los compañeros Los invitamos a las personas que no pudieron venir Para que se puedan escribir el otro año, estar temprano Y adelante A que algún día nos esperemos Como todos los que estamos acá Y estaremos esperando para el próximo año Muchas gracias Ahora nos encontramos en la parte comercial con Juan Pablo Molano Bueno, hablemos sobre cómo ustedes contribuyen Cómo su marca contribuye con el desarrollo de esta importante competencia Bueno, te cuento Camiones Daimler está nuevamente presente en el evento de Tractomulas Veníamos varios años sin participar Hoy traemos nuestra marca Freightliner Con esta mula que ves aquí Que es uno de los modelos más vendidos en el mundo Con tecnología súper de punta Con una cantidad de herramientas De accesorios Que pues ayudan mucho al conductor Ayudan mucho a los propietarios Con menos consumo de combustible Bueno, una cantidad de adelantos tecnológicos Que la hacen un producto muy especial Y que seguramente la veremos rodando muy fuertemente En nuestras carreteras muy pronto Una de las cosas que más les interesa a los televidentes Es conocer un poquito sobre los precios que tiene esto Y sobre la trayectoria que ustedes tienen como empresa Mira, la estrategia nuestra siempre está basada En tener los precios más competitivos Los camiones pueden estar en un rango Más o menos de 405 millones Más o menos este modelo que estás viendo aquí Y pues siempre la idea es dar una solución Que sea lo más económica en consumo Que sea lo más económica y eficiente En menos mantenimientos En mayor eficiencia En mayor comodidad para el conductor Bueno, todo este tipo de herramientas Es lo que nosotros estamos persiguiendo Ustedes que tienen mayor acercamiento con los conductores ¿Qué significa para ellos en el momento en que ven Este vehículo como tal y bueno, de pronto ya ha estado en funcionamiento Claro, claro, pero te cuento una cosa Imagínate para un conductor una varada en carretera ¿Sí? Y esto es el día a día de ellos Este es su lugar de trabajo Entonces necesitamos que ellos estén confortables Que no tengan que hacer casi paradas para mantenimiento Que no se queden varados Si para un conductor esto es un problema grande Ellos mismos resuelven muchas veces muchos problemas Entonces con este tipo de camiones minimizamos ese tipo de impactos Además de esto, hace un momento nos decías que es muy económico En cuanto al combustible Y vemos que Colombia tiene uno de los combustibles más costosos Más o menos, ¿cuánto es el consumo que tiene uno de estos vehículos? Mira, el tema del consumo de combustible varía mucho Entre una empresa u otra o entre un conductor u otro Porque depende mucho de dónde a dónde se desplaza Depende mucho de qué tan bien conduce el señor la máquina Entonces no te podría dar un valor estándar que le funcione a todo el mundo Pero lo que sí podríamos hacer es una prueba con cada una de las personas En su operación y puede compararlo con los consumos que tiene actualmente Y seguro va a tener ahorros de 20% frente a lo que hoy puede estar consumiendo Hoy estamos en la 32ª edición de esta gran competencia ¿Desde hace cuánto ustedes se hacen presentes en este? ¿Y cuál ha sido lo más significativo para ustedes? Hace 5 años no veníamos Pero con frecuencia hemos estado pues en nuestras flotas Con nuestros clientes con mucha frecuencia Y este año bueno nuevamente aquí exhibiendo Bueno, para las personas que les gustan los vehículos No solo este porque ustedes tienen una línea más completa ¿Dónde los pueden contactar? ¿Dónde los pueden encontrar? A ver, nos pueden... Tenemos en Bogotá tres concesionarios Alem Autos, Motoriza y Floresta En cualquiera de estos tres concesionarios ubicados en la calle 80 En la autopista Norte, en la avenida 68 Ahí pueden ir y mirar los modelos Bueno, ya para finalizar Juan Pablo enviémosle un mensaje A todos esos televidentes que son apasionados por los motores Que son apasionados por los vehículos para que busquen calidad Sí, claro que sí A ver, mi mensaje es acérquense, miren los modelos Comparen las distintas marcas Siéntense, sientan los camiones Y van a encontrar que hoy en día El confort, la comodidad Todo está muy, muy avanzado Entonces les va a gustar mucho Es una experiencia muy chévere Continuamos mostrándole a ustedes la parte comercial que tiene este gran concurso Y bueno, nos encontramos con Diego de Turbo Partes Diesel Bueno, mi nombre es Diego Hernández Yo vengo de la empresa Turbo Partes Diesel Nosotros somos los representantes para Colombia de las marcas Garrett, Holces Que vienen montados en equipos Cummins, Mitsubishi y Board Warner Manejamos las líneas de turbocargadores 100% genuinos Somos el distribuidor autorizado de las marcas que acabo de nombrar Y proveemos todo el sector automotor De carga, de pasajeros, minería, industrial y vehículos particulares también Aprovechemos este momento para mostrarles a los televidentes las partes que ustedes traen el día de hoy Bueno, traemos un turbocargador para un motor Cummins IS-X de las tractumulas que vemos en competición ahorita en este momento En el evento traemos un turbo para Mercedes Freight Lander M206 Y traemos turbocargadores para motores Scania ¿Cómo estos elementos llegan a ser primordiales para el funcionamiento de un vehículo como los que vemos en competencia el día de hoy? Bueno, el turbocargador es uno de los elementos más importantes que tenemos en el motor de un vehículo Ya que el turbocargador es el que le ayuda a dar potencia al motor No le da velocidad, le da potencia y es uno de los pilares más importantes que tenemos dentro del motor de un vehículo Algunas de las personas que nos están viendo en este momento me imagino que se sienten interesadas por saber de pronto el precio Y digamos algunas de las otras especificaciones Bueno, para las personas interesadas nos pueden encontrar en la página www.turbopartesdiesel.com O en los celulares 310-270-6540 o 310-210-3985 Nos encontramos ubicados en la ciudad de Bogotá Tenemos sedes en Barranquilla, tenemos sedes en Medellín Donde pueden adquirir nuestros productos Así que ya saben que los pueden contactar Y bueno, antes de finalizar, ¿qué significa para ustedes esta gran competencia que se está llevando a cabo el día de hoy? ¿Y desde hace cuánto turbo se hace presente acá? Bueno, es la primera vez que estamos presentes aquí en la competencia Es un evento muy reconocido a nivel nacional Y pues estamos con toda la expectativa positiva de que nos va a ir muy bien Bueno, ya muchas personas han pasado por acá ¿Cuáles son las apreciaciones en el momento en que ustedes les dan las especificaciones de esto? Bueno, las apreciaciones, la gente que pasa por aquí se interesa mucho Porque el que está aquí tiene un camión, tiene una tractomula Y sabe qué tipo de componentes estamos vendiendo nosotros Y pues no nos habían encontrado en el mercado Porque nosotros al ser el distribuidor pues no nos habían podido ubicar fácilmente Ya están aquí y pues se van con la información muy contentos para su casa Saludo muy especial para todos ustedes, nuestros televidentes Que día tras día están a través de este su canal comunitario Un abrazo, una bendición muy especial Que esta sea la oportunidad para que todos le demos gracias al Creador Por todos los beneficios que Él nos concede Por el don maravilloso de la vida Por nuestras familias Por nuestros seres queridos Por el trabajo Por cada bendición que recibimos del Señor Y quisiera dejarles como mensaje para esta semana A la luz de la palabra que hemos escuchado el domingo Que sea una oportunidad para acercarnos a la Sagrada Escritura Que oremos con la palabra La palabra nos anima La palabra nos conforta La palabra nos renueva La palabra nos transforma Y decía el texto del libro del Deuteronomio Es el libro que forma parte del Pentateuco En el capítulo 30 Y decía Habló Dios al pueblo diciendo Escuchen la voz del Señor Escuchen los mandatos de Dios Escuchen lo que está escrito en la ley del Señor Y la palabra nos recuerda Y dice La palabra está muy cerca de ti En tus labios y en tu corazón Cúmplela No hay ninguna excusa No hay ningún pretexto Para no hacer lo que Dios nos pide Quizá a veces somos soberbios Indiferentes Pero mi Dios siempre nos va dando Una nueva oportunidad De hacer las cosas Según su querer Según su voluntad La palabra está en tus labios Que bueno Que nuestros labios sean para bendecir Para glorificar Para alabar Para bendecir a Dios Pero eso sale del corazón Y viene el mandato Cúmplelo Y si nosotros lo podemos cumplir También recuerden Que el Evangelio del Domingo Nos dejaba una gran enseñanza Con esa parábola De el buen samaritán Una persona que se acerca a Jesús Para preguntarle ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué tengo que hacer Para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice ¿Usted qué lee en la Sagrada Escritura? ¿Usted qué lee en la Biblia? Y el maestro le responde Yo he leído Que hay que amar al Señor Con todo el corazón Con todo el alma Con todo el ser Al prójimo Como a uno mismo Y Jesús le dice Muy bien Lo felicito Ha respondido muy bien Haz esto Y tendrás Vida eterna La respuesta La encontró Él mismo En la Sagrada Escritura Pero vuelve Una segunda pregunta De este maestro Y dice ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús En su gran pedagogía Nos regala Esa extraordinaria parábola Del buen samaritán Con todos los hechos Que pudimos reflexionar Y contemplar Esta persona Que cae en manos De bandidos Que lo dejan medio muerto Y viene la actitud Del samaritano Y hay unos pasos Muy importantes Que quisiera Que nosotros Pudiéramos a lo largo De esta semana Y a lo largo De nuestra vida Ponerlos en práctica En la familia Usted como esposo Como esposa Como hijo Como hermano Como docente Como catequista Como funcionario Como sacerdote Que cada uno Podamos como joven Ser un buen samaritano Y cuáles son Las actitudes Que debe tener Un buen samaritano Primero El acercarse El samaritano Se acercó A esta persona Que sufría Nosotros tenemos Que acercarnos Mire la única forma De ayudar De tenderle la mano Al que lo necesita Es acercando No tengamos miedo Ahora nos encontramos En el stand De Michelin Una de las marcas Más reconocidas A nivel nacional Bueno Hablemos un poquito Sobre esta Hola Geraldine Michelin Marca francesa Como lo dices Reconocida Acompañando el transportador En todo momento Tenemos una oferta Vida total De carcasa La carcasa Más valiosa Del mercado Los invitamos A que nos visiten Para tener el placer De atenderlos Bueno Estas llantas Son imprescindibles Para los conductores ¿Cuál es la vida útil De ellas Y cómo Michelin Marca un hito Importante En Colombia Y en los diferentes Países ¿Dónde están? Bueno Nuestra carcasa Tiene una vida útil De tres vidas En Colombia Exactamente los kilómetros Depende de la operación Del transportador Como les digo Tenemos tres vidas En una misma carcasa Por ejemplo Llantas como esta ¿Se pueden rencochar? Sí Nuestro proceso De renovado Te ofrece El mismo rendimiento En dos ocasiones Sobre el rendimiento De llanta nueva ¿Qué significa Para ustedes Hacerse presentes En esta importante competencia Hablar de De primera mano Con los conductores Que son quienes Utilizan Estas llantas Nos interesa Mucho estar cerca De ellos Los costos Operacionales En el transporte Son muy altos Y nosotros Nos estamos acompañando En que su operación Sea más productiva Y segura A través de nuestra tecnología Bueno Vamos a enviarle Un mensaje A todos los televidentes Para que conozcan Un poquito más Sobre esta marca Para que compren Cosas de calidad Importantísimo Lo que acabas de decir Calidad Seguridad Tecnología Lo que ofrece Michelin A través de nuestra asesoría Bueno Además de eso Despisámonos de todos Los televidentes Con la marca insignia De esta marca El Vivendo Aquí con nosotros Como director También de estos efectivos Oiga Pardo Mejor dicho ¿Qué vamos a hacer Don Javier? En el manos femenina En el timón Del gran premio Móvil Están dos zonas De frenado Luego Aquí cualquier cosa Puede pasar El recorrido Tiene que hacerse Completo El que sale Hacia el occidente Retorna Por el carril Interno Hacia el Perdón Viene ese Su frenado Ahí Dame pa' que la lleve Perfecto Permítame Javier Tiene El número 11 Que es Diego Fernando Vargas Número 11 Diego Fernando Vargas Y el número 17 Ricardo Vargas La familia Vargas De viniendo El finalista Vamos a ver Va siguiente Ahora se encajona Ahora se encajona Da la vuelta Sí señor Va en reversa Va llevando ventaja Ok, ok Aquí creo que Creo que se equivoca ¿No? Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¡Ay! ¡Duro! Vamos pa' atrás Listo Rápidamente Le quita Le se arranca A toda velocidad Vamos a ver Vamos a ver Están parejos Están parejos Están parejos Yo lo veo Un poquito más adelante Vamos a ver ¿Qué pasa? APT Creando Para ti ¿Crees que solo necesitas Lavar tus manos Cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza Las manos sucias? ¿Qué pasa? Las enfermedades Me las lavo frecuentemente El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días Centro Óptico Los Ángeles Los Ángeles Trabajos con calidad Y este recibirá un 10% de descuento En la cuota de la cuota de la cuota inicial de su ortodoncia En la cuota inicial de su ortodoncia Adicionalmente Tocan Zipacu También cultiva También cultiva veladas A la familia ¿Qué pasa? 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 Tocan Zipacu Ya que en este momento Tiene tres contratos de prestación de servicios Yo porque tengo que pagar una seguridad social por cada contrato Atención contratistas y contratantes No deben pagar por cada contrato Recuerde que si una persona tiene más de un contrato Debe sumar los ingresos de cada uno de ellos Y sobre dicho valor calcular el 40% Sobre este monto Debe pagar los aportes de salud pensiones y riesgos laborales. Hola, ¿cómo estamos? Un saludo muy especial para toda la familia. De muy interno, con todo el cariño. Aquí estamos, yo soy Jason King Wiggins. Como enamorado, como ven, como ven. Sentirse a por acá, como ven, como ven. Como ven, como ven, como ven. Como ven, como ven. Que te paguen con traición. Hoy nos debemos conocer una verdad. Y que no sienten que el corazón ya le dice a mí. Pero cuando un niño nos empieza, yo soy yo. Como ven, como ven, como ven. Nos ponen a sufrir. Como ven, como ven. Duele estar enamorado, como duele, como duele. Sentirse a por acá, como duele, como duele. Sentirse a por acá, como duele. Como duele, como duele. Como duele, como duele. Que te paguen con traición. Lastimosa de tu creer. Esa realidad. Tiene que ser amoral. Tiene que llorar. Ya está decidido. Ya no hay marcha atrás. Y aunque mucho duela. No me va a rogar. Ya me va a salvo en nuestra puerta. Hoy me del hotel. Y después se acuestan a rezar. Sabrá Dios conmigo. Bendecida. Y no me engañas. Yo conozco tu canalla. Y esta vez lejos empaña. ¿Dónde estás? Arrepentida. Y bendecida. Porque tiene lujos. Porque gasta y no trabaja. Se te nota en la vida. Eres una amante mía. Bendecida. 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 Solo espera un poco. Y vas a ver. Cómo es que se acaba tu vida. ¡Y fuerte la gloria! ¡Bien! 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 Me siento al ecual. No quiero ofender. Publicando frases de psicólogo en el hotel. ¡A ti va en mi sangre! ¡Ay que gran mujer! ¡A mí no me engañas! ¡Cómo lo engañas a él! ¡Bien! ¡Bien! A mí no me engañan, yo te doy, yo te doy, yo te doy Y hasta el espejo se empaña porque estás Arrepentida y bendecida Porque tiene lujos, porque gaza y no trabaja Se te nota en la mirada, que es un alma temida Bendecida, bendecida Solo espera un poco y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Muchas gracias mi gente Música Yo no voy a ir, yo no voy a ir Dando por el mundo Me arroche a mi voz Yo soy un mujer Getsegan Me voy muy sincero con el corazón me gusta la barra las mujeres venas vivir con amigos vaciando botellas me gusta la vida me encanta el amor soy aventurero con el corazón y a mi me gusta la barra a mi me gusta la mujer escúchame una buena banda y darle gusto a mis placeres y a mi me gusta la banda como dicen mi gente a mi me gusta la mujer escúchame una buena banda y darle gusto a mis placeres y arriba la muy a Bogotá no Nunca he sido un santo, mas tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo No le corro a nadie, nunca me lloro a nadie Yo soy el que soy, me gusta la vida Me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón, y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres A ver ustedes, y a mi me gusta la parranda A mi me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres Muchas gracias mi gente ¡Gracias! 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 No soy así, así es mi amor En el mundo claro, nadie te vengo a quitar Porque trabajo en tiempo para estar también ¿Qué día soy? ¿Con quién eres? 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 Hoy ya me acordé, estoy borracho desde el viernes, y creo que es lunes y estoy bien. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Estar borrachos por el calle, te prometí que iba corriendo, pero no pude ir a... ¡Otro píjalo! ¡Dónde estarás! ¡Ay, nomás! ¡Cortense afroso, mi gente! ¡Muchas gracias! Estoy muy feliz porque pienso que hago parte de toda esta gente, de toda esta cultura. Me gustan mucho los carros, tengo muchísimos amigos que trabajan en el transporte. Nunca había tenido la oportunidad de estar en este gran evento, pero me hablaban que era una cosa que creo que se quedaron cortos. Es espectacular lo que se está viviendo aquí. No sabía que se hacían tan bien preparados. Es más que una competencia pienso que se hace un premio. Está claro para nosotros que la parte del sector del transporte es de las que más nos sigue en el país. Así que los conductores hacen parte de nuestros seguidores, de la gente que llevamos en el corazón. Y es espectacular poder venir, cantarles un poco. Obvio, como es tan grande, es un poco difícil llegar de acá a uno. Pero tratamos de hacer lo mejor posible, de hacer parte de ellos, de llegar en una mula. Y bueno, de todo este tipo de cosas que nunca había hecho realmente en un show. Bueno, todo estaba minuto a minuto. Dijimos que íbamos a hacer tres canciones nomás en la pista, porque mucha gente no nos iba a ver. Tratamos de hacer un recorrido que no estaba planificado, pero estoy tratando de acercarme un poco a la gente. Me subí a la tarima, cuatro canciones con toda la agrupación, e hicimos cinco para no quedar cortos. Y me bajé de la tarima y me fui a hacer un recorrido con cuatro músicos nomás a una tarima transdeciente que había detrás de la tarima principal. Entonces, nunca habría hecho algo así, pero pues era la idea de tratar de dejar a todo el mundo contento. ¿Cómo te sientes en el municipio de Tocantzipá? ¿Qué tal la acogida por parte de las personas, de niños, de jóvenes que escuchan tu música? Tocantzipá y todo el sector de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander y todo Colombia nos ha acogido en su corazón. Y aquí salimos para un gran concert esta noche en el Estadio de Manizales. Estaré cerrando con todo el cariño. Y ya hemos hecho muchos shows en este sector del país. Y pienso que gracias a yo la gente sigue intacta, con ese amor, con esa prudencia, con sus aplausos, acompañarnos. Ya no somos novedades, llevamos ocho años cantando, pero sí seguimos pegando canciones. Seguimos haciendo éxitos como Aventurero, Bendecida, Maldita Traga, tantas canciones que la gente nos canta, nos pide y nos acompaña. Estamos muy felices. Hoy estamos en Tocantzipá, esta noche en Manizales, mañana estoy en Orlando, en Estados Unidos. El lunes de mañana y el martes llegamos para Villa de Leyva para que se programen y me acompañen. A mí no me engañan, yo conozco tu calaña. Que hasta les dueco se empaña porque estás arrepentida. Yo pienso que la visita definitivamente no solo para los transportadores, sino a todos nosotros. Y es muy bonito porque el desfile que se le hace a nivel nacional del Día de la Virgen del Carmen me parece espectacular. que están todos los transportadores aquí, en Medellín, en Barranquilla, donde lo hemos visto. Ella siempre estará ahí en la nave de nosotros. Yo soy muy feliz. Por otro lado, no ha hecho canciones para transportadores como tal, como tal. Pero hay una canción que le gusta a todo el gremio de transportadores que llama Por qué la envidia. Que a esa gente le hace sentir, el viva le hace sentir. Que es la historia de ellos. Porque sabemos que hay muchos de ellos que salieron de abajo también y que se le han rebuscado. Y que de esta manera lograron sus éxitos. Y eso a más de uno no le gusta. Que vienen a decirme a mí que quieren criticarme. Comprendan que yo no soy Dios y puedo equivocarme. Esa vaina con el corazón. A toda mi familia de transportadores, no solamente los muderos, sino la gente de los camiones, la gente de los taxi, la gente de los Uber, todo el gremio. Transportador de Colombia, un abrazo gigante. Soy Jesús Jiménez con el corazón. Dios me lo bendiga a todos, los quiero muchísimo. Ay, ay, ay... Ay, ay... A mí me gusta la barranca, a mí me gustan las mujeres, escúchame una buena marcar y darle gusto a nuestro ser. A mí me gusta la barranca, a mí me gustan las mujeres, escúchame una buena marcar y darle gusto a nuestro ser. APT, creando para ti.